Hola que tal amigos y amigas en esta nueva oportunidad con un nuevo video para el canal donde vamos a estar probando juegos nativos para linux y es que bueno en el anterior video estábamos probando juegos del lector de paquetes synaptic en esta ocasión pues vamos a probar más juegos nativos que ustedes mismos nos estuvieron recomendando y bueno nada estos serían los juegos espero pues lo disfruten y si hay alguno que no esté en esta lista pueden dejármelo alguno que ustedes les parezca que es muy bueno y que es nativo pues para subirlo al canal o hacer algún video si quieren que instale algo pues me lo pueden dejar en los comentarios y nada pues aquí lo dejo con lo gameplay de los juegos nativos para linux parte 2 y 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 ¡Suscríbete al canal!